A través del bordado y bajo la dirección de la maestra Laura Mora, 16 mujeres tlaxcaltecas crearon reflexiones alrededor del tema Mi Espacio Seguro. Las obras textiles integran la muestra Círculo de Bordadoras II, instalada en el Palacio de Cultura de la Ciudad Capital. La exposición ha tenido una gran aceptación por parte del público, que disfruta de esta expresión artística innovadora. Bueno, me parecen piezas muy increíbles, la verdad es que creo que por mí misma yo no podría sacarlo. Y bueno, creo que es igual una muy bonita representación al menos de Tlaxcala y de igual, no sé, un maravilloso trabajo de las mujeres tlaxcaltecas que han hecho al menos igual por sus propias manos. Se me hace igual obras de arte también, es algo digno de apreciar para mí. El bordado es un medio expresivo, creativo y discursivo, a través del cual las personas exploran, reflexionan y crean piezas únicas como bolsas, vestidos, cuadros y diversos accesorios. Para mí es maravilloso que las mujeres tlaxcaltecas expongan su trabajo. Yo la verdad vengo de un pueblo donde no hay muchos artesanos, pero hay otra pequeña ciudad, se llama Pinotepa Nacional, que ahí hay muchos artesanos. Igual, a mí todo lo que es arte y más que sea o que hable de la comunidad es grandioso y esto que están haciendo aquí es increíble. Está abierta al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 12 a 16 horas en el Palacio de Cultura. Estará disponible hasta el próximo 16 de julio para ofrecer una experiencia cultural única. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. ¡Gracias!